Son hechos lo que yo he narrado en el libro, pues absolutamente comprobables. Aunque en varias ocasiones públicamente Ninel Conde aseguró que interpondría una querella legal en contra de la periodista Anabel Hernández, ahora es la propia escritora quien ha mencionado que absolutamente nadie ha procedido legalmente en su contra. Por ejemplo, en el caso de Ninel Conde ya hay investigaciones criminales abiertas en su contra. A través de una conferencia de prensa, Anabel Hernández señaló que el caso de la actriz y cantante Ninel Conde le parece muy, pero muy interesante, pues asegura que ya existen varias investigaciones oficiales en su contra. Es una investigación de la PGR. Yo tengo los documentos de la investigación de la PGR. Anabel aseguró que hasta este momento ninguna de las personas mencionadas en su libro que aseguraron tomarían acciones legales en su contra, lo han hecho. Lo que incomoda es que se conozca y las diversas repercusiones que esto puede tener. Anabel menciona en su libro que supuestamente Ninel Conde logró tener bienes por medio de una presunta triangulación proveniente de varias organizaciones por ahí medio no legales. La disfirmación es un asunto legal que solo puede determinar un juez. En esta misma rueda de prensa, Anabel Hernández vuelve a justificar su publicación. Ella mencionó que absolutamente todos los datos que menciona están basados en documentos e investigaciones de la Fiscalía General de la República. Ninguna de las personas que se siente opusidas ha presentado ninguna demanda. Por esta misma razón es que a Anabel se le hace muy interesante el caso específico de Ninel, pues el registro de dichas investigaciones en contra de Ninel Conde están ahí. Y tal cual lo escuchaste, ¡Investigaciones! No importa cómo se llamen, yo no estaba buscando, ¡Ah, voy a investigar a esta, voy a... ¡No! Asimismo, Anabel comentó que lo mejor sería que todas las personas que están mencionadas en su libro se pongan a reflexionar acerca de los actos que ellos han cometido, que de plano no tengan sentimientos en contra de ella. Los nombres saltaron, entonces me puse a buscar expedientes, ¿qué antecedentes legales hay de esto? Con sus propias palabras, Anabel también quiso agregar. Esto ya va mucho más allá del libro, de la publicación. Me parece más bien que lo que incomoda a estas personas es que se conozca esta información. Sería buena idea que cada uno haga una reflexión acerca de las decisiones que ha tomado en su vida, que haga cuentas con su pasado, su presente y su futuro. Para casi finalizar, Anabel comentó que ella únicamente está narrando lo que encontró dentro de su investigación, que ella tal cual como persona no fue la que puso a estas mujeres en estas situaciones, sino que ellas mismas solitas se arrastraron hasta donde están. Anabel también dijo que lo que ella está narrando es de interés público, que por esta razón no se deberían de tener sentimientos en contra de ella. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.